Doctora, ¿cómo ve estas últimas encuestas, que las ponemos en el primer lugar, el deseo de voto para la alcaldía de Lima? Mire, estamos trabajando muy intensamente, agradezco mucho que se han manifestado, soy consciente que una encuesta es todavía muy temprana. Yo prefiero concentrar mi trabajo en este tiempo, en la encuesta que vengo haciendo sobre los problemas de la ciudad, en los diálogos con las madres, tocando las puertas de cada una de las casas, visitando a las familias, recogiendo, como lo he hecho este fin de semana, en San Juan de Miraflores con los jóvenes, con los vendedores en los mercados en Lima, en San Juan de Amarcaes, como lo haré este fin de semana en San Juan de Miraflores. De hecho, esa encuesta del diálogo y del contacto directo a mí me nutre mucho más que una cifra de mi intención de voto para la que todavía hay mucho que hacer por delante. Bueno, doctora, ¿cómo, ya saliendo del ámbito municipal y viendo el lado nacional, cómo toma usted, pues, la liberación de Lori Vélez? Entonces, comparto las preocupaciones que tenemos los peruanos, que podamos sentir que se relaja un poco la presión y el control que sobre el terrorismo debe ser. Reconozco, sin embargo, que estamos en un país civilizado y, en consecuencia, si una pena se cumple o si una parte de la pena se cumple, deben darse los beneficios que le corresponden. Yo me aseguro que, principalmente, me parece interesante una conmutación de la pena para que la ciudadana americana pueda terminar, pueda irse a su país. Me parecería que puede ser una forma importante de resolver su presencia en el Perú, pero yo diría que nos vamos a adelantar algo más, porque dentro de unos años, quienes están condenados a 20 o 25 años van a salir, porque así es el sistema, o sea, que en cuanto una pena tiene que salir. Yo por eso creo que la labor de inteligencia debe redoblarse, para evitar, para conocer, para evitar cualquier riesgo de reorganización.